¿Cómo se dice y se escribe aire acondicionado en inglés? Air conditioner Air conditioner Air conditioner Air conditioner Air conditioner Hasta aquí este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo por aquí una lista de reproducción que seguro que te interesa. Y si quieres aprender más inglés con nosotros, suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós!